10.000 las minis y 8.000 pesos los minions Buenos días gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les damos la bienvenida a Carrieros, este espacio donde hablamos sobre viajes y todo eso En el día de hoy estamos en un tour de compras ¿Qué vamos a comprar? Nadie lo sabe, pero la gente está como curiosa de Oh, está caro, está barato comprar ahí Bueno, vamos a verlo Vamos a pasar por varios rubros a ver que nos encontramos Llegamos a Corrientes porque íbamos a dar nuestro tour por acá Y hay una manifestación, parece, no sabemos de qué Pero la presencia policial está zarpada O sea, muchos policías, nunca habitan Vamos a hacer cosas más superficiales y banales Acá pasamos por una vidriera con ropa masculina El abrigo, 8.000 pesos y el pantalón 6.500 Remeras por 5.000 Por 4.000 pesos Camisas por 7.500 Para tener un pantallazo, dime No, no sabemos en realidad O sea, lo que nos pasa a nosotros es que no sabemos estas marcas qué onda O sea, no conocemos algunas marcas de acá Entonces, si es caro o barato no tenemos ni idea Pero bueno, está Parado Ir mirando un poco Bueno, estos que están acá están 13.000 pesos Los de más arriba 14.000 14.000 9.000 pesos por acá 10.000 8.900 Bueno, hay calzado de cuero Desde los 8.500 hasta los 14.000 pesos Y acá, por ejemplo, hay zapatos para bailar tango A 12.000 pesos 13.000 pesos 13.000 pesos 10.000 pesos 7.000 pesos 7.000 pesos 5.400 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 11.000 pesos 11.000 pesos 12.000 pesos 12.000 pesos Bueno gente, los funcos pregunté y están en promedio 6 mil pesos Y las remeras están en promedio 3 mil 200 Las medias están 7.50 los soquetes y las largas 8.50 Medias y llaveros de Harry Potter Bueno los productos de este estilo que acabamos de ver están la verdad más caros que en este video Lo cual no me sorprende porque entiendo que son cosas importadas Entonces obviamente que está más costoso acá Pero bueno queríamos comprobarlo, efectivamente sí Los Funko y otras cosas, los cómics y demás Por lo que vimos están un poco más caras que allá Bueno gente, Buenos Aires es una de las ciudades que tienen más librerías per cápita O casi mil habitantes Y es sabido que está, que conviene comprar libros acá en Buenos Aires porque salen mucho más baratos Incluso por ejemplo en esta, que es grande, están ordenados por categorías Allí de cómics, gastronomía, deportes, arte, arquitectura y diseño, arte y fotografía Como que sabés a dónde ir Bueno gente, respecto al tema de compras en corrientes Lo que tiene es que hay muchísimo teatro y muchísima librería Y muchísimo lugar para comer Entonces por ejemplo si querés comprar ropa hay pocas tiendas Hay como esparcidas por ahí Mirá hay tabletas con tu nombre 2x500 pesos O con el mensaje que quieras Huele delicioso Guau, miren esto gente 1 kilo de chocolate Koffler por 2.200 argentinos O sea, 400 pesos uruguayos Bueno gente, tiene esta promo que si llevas 300 gramos Te cobran 200 Pero la apuesta es que una vez que te pasas Ya te hacen el 33% de descuento Y en vez de cobrarme 900 pesos Por 400 gramos me cobraron 600 Bueno gente, entre esta tienda Mario Sport Es una tienda bastante tradicional Por así decirlo Y un abrigo como el que tengo puesto Pero no tan fachero Andaba cerca de los 18.000 pesos Y un sobre todo también 20.000 pesos Andan por ahí Y una campera muy linda Que tal que no quise filmar ahí 15.000 pesos Y la verdad me gustó esta tienda Pasé por otra que era como mucho más coqueta Como más moderno los cortes Pero me sentí engañado Porque había un abrigo que decía Lana en una etiqueta Y de repente Miro la etiqueta de composición adentro Y decía 10% lana Y me mostraron uno que era 100% lana Cambia mucho la calidad Lo que tiene esta Mario Es que claro Es una tienda muy tradicional O sea, está todo como muy apretado No es muy cómodo ver la prenda Tenés al señor muy encima tuyo Te deja probarte y todo eso Pero es como que No es la tienda más cómoda Para ir a comprar No es que está todo distribuido De manera que vos lo agarres Y lo puedas mirar bien Bueno, Lucía le doy en los pies Y acá terminó ¿Cómo venís, amor? Está llevando esto Bien Lo estoy poniendo ya ¿Se ven bien, no? Sí Las cat le mataron los pies Y se compró estos Por 7.490 Y mi amiga pinche loca En la tienda Darkor Gastó 9.000 pesos Esas dos bolsas Vamos a chumillar A ver que hay adentro De todo acá Incluso hay como unos suplementos Nutricionales Muchas galletitas Y se trajo Muchas galletitas De una barra Koffler De un kilo Bueno, gente Siguiendo con nuestro paseo De compras Como les contamos Hoy en Corrientes Hay como poquitas tiendas Más que nada Así librerías Pero bueno No tanto de ropa Y demás Estamos ahora En el microcentro En la zona de Florida Y Córdoba Que teníamos Las Galerías Pacífico Que es esto Que viene acá atrás mío Que es un shopping Muy conocido Tiene muchas tiendas Hay de todo un poco Caras baratas Pero son marcas Conocidas ¿Sí? También los alrededores De la Galerías Pacífico En toda la parte De microcentro Florida Y las calles aledañas Hay muchísimas tiendas De ropa también Conocidas Menos conocidas Grandes chicas De todo un poco ¿Está? Acá pueden comprar también Los precios son normales Hay de todo Las marcas son caras O sea, lo importado Suele ser caro Lo que es argentino Es más barato Pero bueno Encuentran un poquito de todo Vamos a mirar un poquito Por acá Pero igual la idea Hoy es irnos A un outlet Que se llama Distrito Arcos Que quedan Palermo Que también es de marcas Pero outlet No le tenemos demasiada fe Porque entendemos Que igual aunque sea un outlet Son marcas importadas Y deben ser caras Pero vamos a chusmear A ver qué hay Bueno gente Esta tienda es De ropa súper elegante Para caballero Y son precios bastante altos ¿No? Hacen 20% de descuento Por comprar en efectivo Y van por ejemplo 43.000 ese 71.000 este abrigo Y 43 aquel En efectivo ¿No? Para contarles rapidito Había bufandas de lana Que decía Como Italia Uruguay No sé qué más No sé qué era Desfabricado dónde Eran de lana Y salían 15.000 pesos Creo que más el descuento Después había Unas camperas de lana merino Que estaban a 16.000 pesos en efectivo Por si a alguien le interesa O sea es ropa buena Y sale esa plata Es cara Bueno gente Como dice el cartel Estamos en distrito Arcos Premium Outlet Y es un outlet Pero de tiendas Que están buenas Bastante chetas O sea No sé si bastante chetas Pero De adidas para arriba Capaz Para que salgan una noción Bueno Este es un outlet Que está bueno Porque es abierto Y en estos techitos Están todas las tiendas Como quedan un patio Y vamos a entrar a Montagne Sin anestesia A ver qué hay Muchas gracias Muy amable A ver qué precio Nos encontramos por acá Se ve caribeño con K Hay hasta Scooters Bueno Averigué por camisetas térmicas Acá Y están 10.000 la camiseta Y 7.000 las calzas Bueno Para mostrarles un ejemplo Acá hay pantalones Deportivos De algodón y poliéster Y andan en 11.570 O 9.000 Si sos de la comunidad Montagne Que si no sos de la comunidad Montagne O sea Sin costo Te registran en el momento Y ya tenés el descuento Así que Bien eso Así que No tengan vergüenza Pidan para registrarse Y tienen ese descuentito ¿Cuánto está esta? No está buena Es 20.000 Pero le quedan 20 Ah está rebuena 20.000 Son menos de 100 La verdad que está muy buena Y por ejemplo Había una campera térmica Que solamente quedaba Una en talle doble XL Y estaba A un poco menos de 100 dólares La verdad que O sea Es pila de plata Pero esa ropa es cara Capaz que si vas a Estados Unidos En Colombia Te sale lo mismo Bueno gente Por ejemplo Averigué por guantes Si andan cerca De los 15.000 pesos Y un gorro como este Pero de esta marca Que no sé si habrá alguna diferencia Porque es un gorro acrílico Anda por los 4.500 Para que tengas una idea Y está como separado Por talles DM hay esto Y esta Está 3.300 O 2.640 Y son Todo Bufandas Pero son de acrílico Entonces Tan baratas no son Entonces eso Si Es una bufanda acrílica Este local Tenía muchísima música Así que les cuento Los precios Acá Esas camperas peluditas Que se reusan ahora Estaban en 13.000 14.000 pesos Más o menos Y esta campera En 60.000 Que son unos 300 dólares Bueno Wicksilver Que es una marca Bastante cara Hay remeras Por Ah Incluso Y si Por 3.200 pesos Así que Están cerca De 600 pesos Uruguayos Como 15 dólares Así que Está bien 15 dólares Una remera de estas Es un buen precio En un outlet De Estados Unidos Capaz que sea lo mismo Esta está a 17.500 pesos Esta está a 13.500 Esta está a 60.000 pesos Está buena Pero sale de 300 dólares 45.000 pesos Y esta está 100.000 pesos Y el calzado Anda por 14.000 pesos Argentinos Esta tienda De mujer XL Vi Precios buenos No en todos Sino más que nada En las mesas Que tienen descuento Pero nada mal Ahora les voy a mostrar Una cosita más Esta es de cuero Es un poquito más cara 15.000 pesos Allá había como A 5.000 Estas en todas de cuero Había como a 5.000 Que no eran de cuero Se notaba Pero la cuera Era un poquito más cara ¿Cómo quieres que te quiera Como quieres que te quiera Como se llamaba antes Es de acá de Argentina De la tienda Me parece Y vamos a entrar a mirar A ver si tiene mejores precios Acá por ejemplo Hay unos vestidos Que estaba mirando Tipo cortitos Así Salen 5.000 6.000 pesos Más o menos Argentinos O sea Unos 20 dólares Un poco más Como que no está mal Pero tampoco es Wow O sea Tremenda ganga Sobre todo en comparación Con el resto De los precios de Argentina ¿No? Que son comida Y demás cosas Estas cuestan 32.000 Estas por ejemplo También están A 30.000 pesos Estas cueras de Tarcani Increíblemente No teníamos pez Que para mí Salió en la cara ¿No? Tipo así En la sandalia De 3.000 pesos Argentina Como que me parece Súper barato Venden calzado De hombre También Están estos zapatos Que justo Son de 9.5 De cuero 27.500 Bueno Entramos en Tarcani Como les mostramos recién Y la verdad que me sorprendió Bastante O sea A mí por lo menos Yo es más Casi ni dentro Porque para mí Como caro Y dije No vale la pena Y tenía buenos precios O sea No en todos los artículos Había pocos talles Pero puede haber oportunidades Que estén buenas Y nada mal La verdad Así que tal Sorpresa Bueno Acá estoy Viendo un súper buzo Del señor Garfield Muy marmota vibes Y tiene un costo De 10.000 pesos Está con descuento Bueno Estamos en Levis Ahora Que tampoco Tenía nada De fe Porque Levis Es caro En todas partes Es de Estados Unidos Y de otros países Pero acá Uruguay Y demás Siempre es como Muy caro Y bueno La verdad que No está tan mal O sea Algunos jeans Por ejemplo De mujer Salen 12.000 pesos Que son unos 2.000 y poco Sí Ponele que 2.400 Uruguayos Que son Que son 2.400 50 dólares 60 dólares No está mal Para Uruguay Por lo menos A ver En Estados Unidos En Aulet Se consiguen a 35 Pero Bueno Para que se hagan una idea El pantalón que tengo puesto Lo compré en un Aulet De Levis Y ponele que el precio Era 2.900 Así que estaba más caro Que estos de acá En Buenos Aires Así que es un poquito Más barato Podría decirse Acá tenemos exactamente El mismo modelo Pero otro color Es un chino XX Y sale 12.600 pesos Así que sí Es un poquito más barato Acá que en Montevideo El modelo clásico De Levis 505 8.900 Nada mal Bueno gente Amo de pique Para las que están De Uruguay Para conocer la marca Acá está caro Pobre Están en muchos lados De Argentina Y está en este Aulet Y la verdad Que arrepender Lo que sale Un huevo O sea En Uruguay Es bastante prohibitiva Muy cara Acá también Es cara Pero sale la mitad Que en Uruguay Entonces es una buena oportunidad De bueno Indirteando un poco Comprar ropa interior buena Yo compré la vez pasada Hoy no encontré nada La verdad Pero me parece que Está interesante Para poder comprar Hay que invertir un poquito Pero sale la mitad De Uruguay Y arrepentirar De buena calidad Bueno gente Otra sorpresa La costa Este pantalón Por ejemplo Está 12.000 pesos Hay polos de hombre También 12.000 pesos 11.000 pesos Que son menos de 50 dólares O sea Y son cosas que En un duty free Salen 60 70 Así que sí Está a buen precio Muchas cosas De la cosa Hay tapados de mujer 41.000 pesos O sea Un poco menos De 200 dólares Pero en Uruguay Seguro más caro De 8.500 A 7.000 Remera dry fit clásica 7.000 pesos Remera de manga larga 9.000 pesos Remeras de algodón 6.500 6.500 6.500 Las de algodón Esta de Argentina Estaba a 26.000 pesos Y estaba oferta a 20.000 Unos shorts Para entrenar Están a 10.000 pesos Estos también Estaban a 12 Y ahora están a 10.000 6.500 Estas son de rugby 9.000 pesos Son de niño Esta camperita de hombre Está a 14.000 pesos O sea Bajó de 16.000 a 14.000 No es una gran oferta Para las vendas Desde 5.000 pesos Bueno gente Esta marca Super cheta Había un abrigo Que estaba bueno 85.000 pesos Y todo poliéster Bueno gente El veredicto Está bueno el outlet Porque hay pila de marcas Que están buenas Pero la verdad Que los precios Como Uruguay Esa es la triste conclusión O sea No pierdan tiempo Viniendo acá Como hicimos nosotros En general No solamente acá En general Hacer turismo De compras De ropa No vengan Porque no No va por ahí O sea De verdad Alguna cosa Buen precio Hay por ahí Pero vayan al descuento Del IVA Montevideo Vayan con la Santander Y el descuento A comprar al shopping Y hacer lo mismo Y no pierden tiempo En Buenos Aires Es lo que pensamos Nosotros por lo menos Bueno gente Estamos en Pharmacity Y acá sí Se saca jugo Igual Por ejemplo Estos Para llevarlos con promoción Tenés que estar registrado En Tu Pharmacity Y demoraba 24 a 48 horas No lo hicimos ayer Y bueno Acá estamos pagando Las consecuencias Así que está Pero por suerte Estos que dicen Dos por uno No es necesario tener El Tu Pharmacity Así que está Rinde Pero bueno Regístrense Si vienen acá Porque Les cuentan un montón de plata Bueno gente Teníamos cerca Un local de Renan Y pasamos a ver Que en Montevideo También existe tienda Y vinimos a ver los precios Y parece que debe ser Lo mismo que en Uruguay Ya Apenas entrando Está buenísimo este Pero cuesta 9.400 pesos Volviendo a tocar El tema de la inflación En Argentina Para observarlo Acá estamos en la puerta De El Ateneo Bueno y en febrero O sea hace 5 meses Este disco estaba 1550 Así que si no me fallan Las cuentas O sea subió un 25% En 6 meses Inflación Machaza Por lo menos Para lo que Experimentamos en Uruguay Y en otros países del mundo Al free shop A ver que tal Ya de entrada Acá tenemos ofertas De algunos precios Bueno la verdad Que está Hasta la manija Este free shop Como que es medio complicado Tratar de ver algo Este protector solar Por ejemplo Lo usamos Como ejemplo siempre Que en Uruguay Cuesta como 1800 pesos Y acá cuesta 24 dólares Sin embargo En una farmacia En Buenos Aires A Dollar Blue Cuesta 10 Menos de la mitad Este es el free shop De arriba Que tiene perfumes Y el de abajo Debe tener más cosas Acá solamente hay perfumes Y productos de cosmética Protectores solares Maquillaje Bueno estamos bajando Ya estoy viendo juguetes Chocolate Peluches Whisky Hay unos leo acá 211 dólares Este leo Acá hay otro de 35 Sofi para vos Que le gustan los puzzles Acá hay uno Empire State 243 dólares Más o menos lo mismo Que te sale subir Nada mentira No tanto Acá hay té Aceitunas Más té Chocolate Golosinas Este está 8 dólares 8 por 4 320 pesos Creo que en un supermercado En Uruguay Sale exactamente lo mismo No hay No hay Bueno Sofi dice que este no hay Pero está Cuesta De este tipo de chocolates Cuesta más o menos eso O sea Esto sí Pero de este nunca visto De este relato Nunca visto Importante gente Este billete No se acepta acá en el free shop Bueno gente Les cuento la cotización El dólar está a 215 argentinos 40 con 7 pesos uruguayos O 1 con 08 euros Acá en el barco 105 dólares estas camperas No sé lo que sale En otros lugares Bastante buenas la verdad 75 dólares esta Bueno la verdad Que el free shop Nada del otro mundo Lo mismo de siempre Tipo whisky perfumes Todo el precio De todos los free shop Muchas gracias por ver el video hasta acá Si te gustó Por favor no olvides De darle like Y suscribirte Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!